Muchachos, ¿por qué no cambiamos al que imprime las entradas? ¿Por qué no cambiamos el tema de los boleteros? O sea, quería un control. Quería que fuera más transparente. Mirá, y lo echaron. Esto dice Lucho del tema este cuando lo volaron de allí. Mi persona el año pasado ha sido desconocida por los jugadores. En el mes de noviembre. Eso también quiero aclarar. ¿Por qué? Porque los jugadores no tenían intuición para manejar al equipo. Porque teníamos un presidente interino que era Carlos Estrada. Pero ellos por el capricho han manejado Ponce, Didi, Ballera y otros jugadores. Ahí está, y te cuento más rato. Se juntan, cuando se arbre toda esta cosa, se van a la casa de Ponce. Al final el técnico termina manejando lo que dice este señor, Contorrico, y todos los saberes y los dineros que entraron a la institución en ese entonces. Una vez que aparece esto, empieza la gente a salir. Porque dice, tanto, tanto. Pero tiene que haber, te hizo mis acuerdos. ¿Te acordás los informes de la Federación Boliviana de Fútbol? Los otros. En una plana y media, plana y media, o sea, en una hoja y media, ya está. Te decían toda la plata que había entrado y en qué se la habían gastado. Gastos varios. El otro día un presidente en Oriente, gastos varios, un millón cien mil dólares. ¡Ay, papá! Como quien deja la plata para el taxi o para comprar la gasolina. Entonces, tanto, tanto. Con seis, siete cosas y se terminaba el tema. Entonces, yo me imagino que va a haber un respaldo para lo que acaba de hacer el jugador que dijo que había que esperar que termine esto, pero parece que la presión fue tan grande que decidió mandarlo por redes sociales. Yo creo que aquí nosotros somos los únicos que recibimos informes económicos por redes sociales. Hablo de la gente del Cuadro Santo. O sea, la red social te sirve para un montón de cosas, pero no para estar haciendo informes económicos de una institución tan grande como es la del Cuadro Santo. No sé, a mí me parece, ¿no? Pero hoy día todas las guerras son allí.